Buenas tardes, nos encontramos aquí nuevamente en Asturias, Avilés, haciendo otro nuevo evento, un gran evento de Mgoldex. Soy cliente de Mgoldex desde hace ya varios meses. Estoy muy comprometido con Mgoldex. Dentro de todo este tiempo tenemos una organización de muchísimos clientes. Les pido a los clientes de mi organización que se comprometan de la misma manera que me he comprometido yo, precisamente para tener el mismo éxito, o mejor aún todavía, con la ayuda de la buena información, la información correcta, siempre voy a volver a repetir, corrigiendo errores. Los invito al mismo compromiso, precisamente para tener mejor éxito aún que yo. Muchísimas gracias, los espero. Todo trabajo tiene su recompensa. Trabaja, comprometete, sé responsable y conseguirás tus sueños. Gracias. Gracias.